Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Qué tal lo estáis pasando? Yo la verdad, bastante ya cansada de estar en casa, pero bueno, ya sabéis que es lo que hay que hacer. Ya queda poquito, ya cada día es un día menos para volver a vernos, me tarda un montón volver al cole, daros un abrazo enorme a todos y poder estar con todos vosotros. Yo la verdad que tengo mucha suerte porque vivo en una casa, entonces en días como hoy puedo salir al campo a jugar con mis hijos. Bueno, y como de chistes va la cosa, ¿qué os parece si os cuento el mío? ¿Estáis preparados? Quiero escuchar unas risas grandes, ¿vale? Venga, a ver, a ver, ¿sabéis por qué un loco mete el periódico en la nevera? Para ver las noticias frescas. Venga, cuidaros, un beso enorme. Os quiero mucho, chao. ¿Qué le dice un tomate resfriado al otro? ¿Qué hecho? Os voy a contar mi chiste. ¿Por qué todos los animales se esconden? Por el oso panda. ¿Sabéis qué le dice? Una narra, otra narra, no te pases de la narra. ¿Qué le dice un pato a otro pato? Vamos empatados. Iban dos mosquitos en una mosca y le dice el de atrás al de delante. Oye, para, que se me ha metido una mosca en el ojo. Había un tomate que andaba por la carretera, un coche lo atropelló y se convirtió en ketchup. ¿Qué dice un asterisco en una fiesta de juntos? ¡Ay, yo con estos pelos! Saber por qué los libros de matemáticas están siempre tristes, que porque tienen muchos que problemas. Hola, soy Iago y este es mi chiste. Espero que lo disfrutéis. Había una vez un señor y una señora y la señora se encontraba mal. Y fueron al hospital, entraron en una habitación y la enfermera les dijo ¡Desnúdese y póngala en la bolsa! Y cuando la enfermera volvió, la señora estaba desnuda y metida en la bolsa. ¿Qué le dice un árbol a otro? ¡Hola, tronco! Os voy a contar un chiste. Ayer mi abuelo fue a comprar calzoncillos largos y en la tienda el que los vendía le dijo ¡Los quieren muy largos! Y dijo mi abuelo. ¡Sí, desde febrero hasta agosto! ¿Qué dice la profesora, Jermito? Jermito, Jermito, dime una placa que llevo muchas cosas. ¡Muy fácil, profesora! ¡Mamá, te puedo contar un chiste, por favor! ¡Sí! Ayer, un, un, dos, tres, champiés. Jermito le pidió a su madre ¡Mami, mami, me compras una bici! El día que la estrenó, le dijo ¡Mamá, mamá, mira! ¡Sin manos! ¡Mamá, mamá, mira! ¡Sin pies! ¡Mamá, mamá, mira! ¡Sin dientes! ¡Mamá, mamá! ¡Pues no me hagas el coche! ¡No se me supervisó! ¡Ah! ¡No sabía que hacían falta superpoder! ¡Oh! ¡Y vosotros qué hacéis aquí! ¡Ah! ¡Pues ya sabéis las normas! ¿Cuál es la contraseña? ¡Si no, no podéis entrar! ¡Bueno, vale! ¡Está bien! ¡Por esta vez os lo dejaré pasar! ¡Entonces! ¡¿Qué hacéis aquí, en mi casa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que la profe Laura y la profe Mónica os han mandado que os cuente un chiste, ¿no? Parece que la cosa va de risas. Bueno, está bien. Pues ahí va el mío. ¿Qué es una gamba tirando piedras? Pues una gamberra. Nada, chicos. Espero que estéis pasando lo mejor posible este tiempo en casa. No os preocupéis porque pronto terminará y pronto nos veremos todos. Os mando muchísimos besos desde mi casa. Y ahora os dejo, que tengo que seguir trabajando. Por cierto, me encantan todas las cosas que estáis mandando y todo lo que estáis trabajando. Acordaros que siempre trabajamos un poquito y después jugamos. Un beso muy, 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 muy grande. ¡Mua! ¡Ya! ¿Qué le dijo una calculadora en Biblia de Matemáticas? Tranquilo, podéis contar conmigo. ¡Muy bien! Venga. ¿Qué? ¿Sabes si le hizo un tronco, otro tronco? ¿Qué pasa? Tronco. La maestra dice, Jainito, si tengo en estas manos ocho naranjas, si en esta otra, seis naranjas, ¿qué tengo? Unas manos enormes, señorito. Aquí va mi chiste. Juanito, ¿te das cuenta que todo el día estás pensando en comida? ¿Qué te refieres con lo que te amantes? Los reyes le trajeron a Jainito una bicicleta y se puso a probarla. Le dijo a su madre, Mira, mamá, voy con una mano. Al rato vuelve a decirle. Mira, mamá, voy sin manos. Al rato vuelve a decirle. Mira, mamá, voy sin dientes. ¿Qué le dice? Un huevo a otro huevo. Este es gajo. Hola, saludos a todos. Y este es mi chiste. Papá, papá, ¿puedo ver la tele? Sí, hijo, pero no la haciendas. Como el tornillo de un tomate. ¡Qué chau! ¿Por qué Bob Esponja no tiene la espalda verde? Porque si no sería scotch brite. ¿Qué le dice un perro a otro? ¿Por qué todos los humanos ahora llevan bozano? Mamá, mamá, en el cole me llaman distraído. Juanito, tú vives en la casa de frente. ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Me voy a dar una vuelta a la manzana. Mamá, mamá, te quiero mucho. Vale, hijo, pero le dice a papá también. Papá, papá, quiero mucho a mamá. Papá, 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 en un colegio va la profesora y le pregunta a Pedrito. Pedrito, ¿qué en plan de todavía no les puse Marte? Piensa Pedrito. ¡Miercoles! ¡No, Pedrito! Una oveja le pasa el balón a la otra y se le escapa. Y le dice, ve. Y la otra le dice, ve tú. Profesora Jaimito, 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 ¿qué palabra que tenga muchas O? Muy fácil, señor. ¡Gol! ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? ¿Qué? ¿Qué pasa, Tonko? ¡Mamá, mamá, te amo! ¡Ay, mi hijo, pero díselo a papi, que seguro que se pone muy contento! ¡Papá, papá! ¡Dime, hijo! ¡Papá, papá, papá! ¡A mami, mami! ¡Qué susto! Estáis ahí. Me pilláis en plena lectura. ¿Cómo lo lleváis? Yo, fatal. Estoy aburrida como una ostra. Ya no sé qué armario desmantelar, ni qué cosa ordenar, ni qué limpiar. Ahora me dedico a leer. Bueno, ya son muchos días los que estamos sin vernos. Ya he hecho de menos explicar, jugar, cantar, contaros cuentos. No sé, ir a la guardia de patio y veros. Pero bueno, yo creo que queda poco. Y Laura ya os dijo muchas cosas. Y bueno, como tenemos poquito tiempo, voy a hacer, voy a completar la actividad que nos tocaba hacer, que era la de contar un chiste. Voy a contar dos. El primero es de una familia que le dice el Paco, le dice el Paco a la María, María, llamar niño para adentro. Y entonces María llama al niño para adentro. ¡Niño! Es el primero. Y el segundo, van dos ciegos en pleno agosto y le dice uno al otro, ojalá lloviera, y dice el otro, ojalá yo también. Bueno, un beso enorme, mucha paciencia, mucho ánimo, mucha fuerza, y pronto nos vemos. Muchos besos, muchos besos, muchos besos. ¡Gracias! ¡Gracias!